¿Qué tal? Soy Alberto Conejero. Voy a compartir con vosotros el segundo de los cuatro puntos cardinales de la creación escénica. Si alguien llega a este vídeo sin haber visto el primero, me permito remitirle a ese primer vídeo sobre el deseo, el deseo en la creación escénica. En este segundo nos vamos a ocupar del espacio y vamos con una primera idea, con un primer apunte. Nuestro oficio, el teatro, toma su nombre del espacio donde se hacía esta práctica. El teatro, en griego clásico, ese término significa el lugar donde mirar, el lugar donde ejercer la mirada, donde ir a mirar, no a entender, no a comprender, el lugar donde se va a mirar, donde se va a ejercitar la mirada, donde se enfrenta la mirada. Eso es el teatro. Por lo tanto, la primera consideración tiene que ver sobre el espacio teatral. Han sido muchos los hombres y mujeres del teatro que han reflexionado sobre el espacio, bueno, desde el espacio vacío y tantos y tantos tratados sobre el espacio, ¿no? Porque el teatro necesita de un espacio acotado o que un espacio se revele después de haber sucedido el teatro como tal para que exista el teatro, ¿no? El espacio teatral. Como sabéis, el espacio teatral tiene dentro de sí varios espacios, ¿no? Lo que habitualmente consideramos el espacio escénico, el espacio de los espectadores, ¿de acuerdo? Y otros espacios de los que yo no voy a poder ocuparme por una cuestión de tiempo. Esto dentro de unas lógicas más o menos clásicas del edificio teatral, ¿no? Porque en el teatro de calle, por ejemplo, su potencia es convertir un espacio no habitualmente teatral en un espacio teatral. Hubo otras manifestaciones teatrales y poéticas que han jugado a convertir espacios no poéticos en espacios poéticos, ¿de acuerdo? Pero habitualmente, desde los albores de la práctica teatral, existe un espacio, un espacio acotado para la práctica escénica, donde está el espacio escénico, el lugar que ocupan los intérpretes, que en griego era la esquimí, la escena, ¿de acuerdo? Y la cavea, o luego el patio de butacas, el lugar que ocupaban los espectadores. Y algún lugar intermedio, como la orquesta, apasionante, ¿no?, que ocupaba el coro o la semiorquesta. Estoy hablando siempre, lógicamente, desde una perceptiva clásica, pero insisto, hay muchas poéticas que se han ocupado de abrir huecos en esa caja, ¿no?, de abrir, romper esas paredes, no solo la cuarta pared, sino todas las paredes, y mostrar las costuras invisibles o invisibilizadas de ese espacio. Hablamos del espacio teatral, de nuestra caja, esa caja misteriosa, mágica, que es una caja, un espacio con una limitación, ¿no?, con una limitación, no es una caja infinita. Coltés decía, Bernal Marí Coltés, el dramaturgo, decía que amaba las limitaciones de esa caja, ¿no?, porque era casi como un juego de ajedrez, como el tablero de ajedrez, tan pequeño y a la vez tan infinito, unos hombres y mujeres aparecen y desaparecen ante la mirada de otros hombres y mujeres, y eso es la raíz del teatro, ese encuentro, esa asamblea poética, esa reunión, ¿verdad? Hablemos ahora del espacio escénico, ¿de acuerdo? El espacio escénico es el espacio destinado habitualmente a ser ocupado por los intérpretes. Hay un espacio cercano a ese, que es el espacio que se ha llamado extraescénico, ¿no?, el espacio, o entre cajas, el espacio que precede o que es limítrofe con el espacio escénico y del que pueden llegar voces, ¿no?, u otros estímulos, tanto a los intérpretes como a los espectadores, ¿no? Espacio escénico, espacio extraescénico. Por fortuna, en los últimos años hemos superado esa idea del decorado, ¿no?, del decorado, sino que ese espacio escénico es fundamental en la creación, en la poética escénica. Ese, como os decía, espacio escénico, ocupado por los intérpretes y a veces también por los espectadores, ¿eh?, porque hay poéticas que juegan a romper precisamente estas lógicas binarias de espacio de los espectadores, espacio escénico, ¿vale?, está íntimamente relacionado con lo que llamamos el espacio dramático, el espacio dramático, y son aquellos espacios ficcionales en los que suceden las escenas. Y voy a compartir, siempre por las limitaciones de tiempo, algunas ideas de las múltiples que a mí me sirven como disparadores. Porque, en primer lugar, muchas de nuestras historias tienen que ver con la lucha por el espacio. La lucha por el espacio. Alguien quiere subvertir las normas de un determinado espacio, alguien quiere conquistar un espacio, alguien quiere ocupar un espacio, alguien quiere poder huir de un espacio, alguien quiere transformar un espacio, pensar tantas y tantas obras de teatro que toman su nombre de un espacio. Voy a hacerlo, no lo tengo apuntado, lo hago así al improviso, obras que tienen títulos que hacen referencia al espacio. Pues, desde la casa de Bernarda Alba, por ejemplo, de Lorca, Otebas Land, de Sergio Blanco, o la casa de la fuerza, de Angélica Lidl, Panorama desde el puente, La soledad de los campos de algodón, de noche justo antes de los bosques, bueno, tantas y tantas obras. Otelo el Moro de Venecia, ¿vale? Otelo el Moro de Venecia, repasad tantas y tantas obras que hacen referencia al espacio, ¿de acuerdo? Que hacen referencia al espacio dramático, ¿vale? Os he puesto algunos ejemplos así a la carrera, un batiburrillo improvisado, porque mucho de los deseos que os hablaba la clase anterior nace de la dificultad de poder permanecer en ese espacio. Pensemos siempre, ¿quién ha puesto las normas de ese espacio? ¿Quién quiere transformar las normas de ese espacio? ¿Quién vive en ese espacio? ¿Quién desea no vivir en ese espacio? ¿Quién desea apoderarse del espacio? ¿Vale? Pensemos el espacio como un campo agónico, como un campo donde el deseo estalla. ¿De acuerdo? Algunas ideas, seguimos. Ese espacio, a mí me gusta siempre pensar ¿por qué mi personaje no abandona el espacio? ¿Por qué mi personaje no abandona el espacio? Porque si el personaje pudiera abandonar el espacio, seguramente lo haría. Seguramente. Con total seguridad, abandonaría el espacio, ¿no? ¿Qué vincula a mi personaje con el espacio? ¿Por qué mi personaje no se va de ese espacio? Y quiero poner un ejemplo. Sigo con la casa de Bernarda Alba. ¿Por qué Adela no se va del espacio? Porque eso no es Guantánamo. La casa de Bernarda Alba no es Guantánamo. Ella podría intentar escaparse, ¿no? Podría intentar abrir algún portón y escaparse e irse de ese pueblo, de esa casa y de ese pueblo. Algunos me... Cuando lanzo esta pregunta en los cursos presenciales, alguien me dice, ¿por qué no puede? ¿Por qué no puede? Y digo, ¿pero por qué no puede? Que se lo impide. No hay centinelas a costados ni vigías. Podría irse. Es que quizá Adela no se va de ese espacio porque en ese espacio tiene lo que desea. Tiene lo que quiere. Quizá su historia en la casa de Bernarda Alba es permitir que su deseo siga sucediendo pese a las normas de ese espacio. ¿De acuerdo? Yo creo que una pregunta más fértil en la casa de Bernarda Alba es ¿por qué Martirio no se va de ese espacio? ¿No? ¿Qué cuentas pendientes ligan a los personajes al espacio? ¿Por qué Hamlet va al espacio? ¿No? ¿Hay alguien ahí fuera? Así empieza Hamlet. ¿Por qué Hamlet abandona en un momento dado el espacio? ¿Por qué regresa al espacio? ¿Vale? Para mí es una pregunta fundacional. Un disparador tremendo. ¿Por qué mi personaje no abandona el espacio dramático? ¿Por qué permanece ahí? ¿Por qué sigue ahí? Pese a que en ese espacio va a estar sometido a lances patéticos. Esto para los compañeros y compañeras interesados en la escritura escénica. Pensemos qué alambradas hemos puesto para que el personaje no abandone el espacio, ¿no? ¿Qué alambradas de deseo, qué alambradas de obligación, qué alambradas invisibles hacen que el personaje no pueda, no quiera, no logre abandonar el espacio? Seguimos, porque casi he cumplido el tiempo, pero quiero daros dos ideas más. El teatro siempre construye una dentro y una afuera. El teatro siempre construye un doble espacio. Siempre. Un doble espacio dentro de un doble espacio. Hablo del teatro frente a la polis, hablo del espacio escénico frente al espacio del espectador, ¿de acuerdo? Hablo del espacio dramático frente al resto de espacios. Pensemos siempre en el adentro y el afuera. El personaje no entra de la nada a la escena, no entra de la nada al espacio dramático. ¿Cuál es la inercia del espacio del que llega el personaje? ¿De acuerdo? ¿Qué espacios latentes, qué espacios latentes o qué espacios aludidos están ejerciendo fuerza sobre nuestros personajes o presión sobre nuestros personajes? Pienso, por ejemplo, en los espacios latentes que tienen personajes latentes, por ejemplo, el zaguán de la casa de Bernarda Alba o la planta superior de la señorita Julia o ese espacio maravillosísimo latente, la planta superior de la caída de Orfeo de Tennessee Williams donde está el marido de la protagonista y del que llegan las voces, ¿no? O esa encrucijada de Vladimir y Estragón en Esperando a Godot, ese camino de nadie, ¿no? Y de todos a la vez, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen Luqui y Pozzo? ¿Esa especie de encrucijada que ha dejado fuera esa encrucijada, no? ¿Quién es el Vladimir y Estragón antes de habitar esa encrucijada? O, por ejemplo, pensemos en los espacios de una obra, voy a salir un poquito de Lorca y de Tennessee Williams, ¿no? Voy a pensar en la casa de la fuerza de Angélica Lidl, esos espacios, ¿no? Y como os decía, siempre está bien calibrar la lucha entre el adentro y el afuera, ¿no? Una última cosa. El espacio no es el decorado. El espacio dramático no puede ser un decorado. La escenografía, que es la concreción matérica del espacio dramático, en el espacio escénico, no es sólo un decorado, no puede ser lo último en llegar. Forma parte del drama, parte sustancial del drama. Diría que es una materialización poética del drama, es una arquitectura poética del drama, ¿no? Pensemos por qué ese espacio está escogido por los creadores, por las creadoras, ¿no? Por qué esta obra sucede en una casa, sucede la intemperie, qué significa, por ejemplo, que la novia de bodas de sangre viva en mitad, ¿no?, del desierto casi, en una cueva. Pensemos, por ejemplo, qué son esas casas de verano a las afueras, ¿no?, de provincia en Chejo. Y lo que os contaba antes, pensemos, por ejemplo, los espacios aludidos, que son espacios maravillosos. ¿Qué significa Moscú para las tres hermanas de Chejo, ¿no? Hay veces que los espacios aludidos, que los espacios que no están presentes, son aún más poderosos que los espacios presentes. Bueno, hasta aquí la segunda de las cápsulas de espacio, dedicada al espacio, con uno de los puntos cardinales. Por fuerza breve, me dejo muchas cosas, espero que estas pequeñas cápsulas sean sugerentes, sean evocadoras, y que cuando nos podamos juntar, podamos dedicar mucho más espacio y tiempo, que es la siguiente cápsula, y deseo, con nuestros cuerpos, que es la cuarta, a desarrollar estas cuestiones. Un abrazo y seguimos en la siguiente cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!